En este momento estamos redactando un nuevo pliego de licitación para que una empresa se haga cargo del estacionamiento pago en aproximadamente 200 o 300 cuadras, que hay que establecer cuáles serán, por un lado. Por el otro lado, nosotros vamos en una tendencia a trapitos ceros, digamos. No existe la posibilidad de que una actividad que es ilegal, por un lado, porque no hay garantía de que el trabajo que te están ofreciendo sea efectivamente prestado, porque lo hacen muchas veces de prepo, porque te fijan un canon que lo fijan individualmente, en forma arbitraria, unilateral. Tenés mafias trabajando en las canchas de fútbol, con el estacionamiento en los estadios. ¿Por qué mafias? Porque en principio son los que diseñan quiénes se quedan y quiénes no. Y hay inclusive quienes están ejerciendo una actitud esclavizante con el trapito porque instalan trapitos en determinadas paradas y erradican los que ya tenían antigua data. ¿No hay responsabilidad del municipio en esto? No, lo que nosotros estamos tratando es de resolverlo al tema. A ver, responsabilidad de la pobreza la tiene el Peróis y el Mansur. A ver, la seguridad es del policía. Muchos dicen que parte ese dinero, de alguna manera vuelve al municipio. ¿Qué dice usted sobre esto? ¿Vuelve al municipio en concepto de qué? Que algunos inspectores le piden alguna porción de dinero a los trapitos o a los cuidacoches. Desde ya lo niego por falaz. Es una calumnia y es una injuria. Primero porque no nos dedicamos nosotros a controlar el estacionamiento. Si vos me dijeras que nosotros nos dedicamos a controlar el estacionamiento, pues no controlamos el estacionamiento. Suponen y cuelgan en WhatsApp y cuelgan en Facebook y te terminan ensuciando y manchando alegremente. Ahora, a nosotros no nos preocupa lo que diga la gente en ese aspecto porque es mentira. Y si alguien tiene algo que decir, que lo fundamenta y que haga una demanda penal. ¿Qué es lo que diga la gente en ese aspecto?